Pues amigos del canal, vamos a conocer qué tiene que hacer el Barça para clasificarse para el Mundial de Clubes tras la remontada y la clasificación del Atlético de Madrid finalmente para los cuartos de final. Por lo tanto, querida familia, en este artículo que acaba de hacer el diario Sport hace unas horas, nos cuentan qué es lo que tiene que hacer el Barça, que se le ha puesto muy complicado para poder entrar en ese ranking y coger plaza directa para el Mundial de Clubes que organiza la UEFA el año 2025. Te voy a pedir que le des al botón de like y que te suscribas porque te cuento en este vídeo lo que hay que hacer para que el Barça haga la proeza y se meta en este campeonato novedoso. Así que comenzamos a leer un poquito cómo va el tema. Mirad, dice, tras la clasificación del Barça para los cuartos de final, el conjunto de Xavi Hernández sigue con opciones de jugar en Mundial de Clubes de 2025. Dice, llegar a cuartos era uno de los objetivos que se marcaba el club tanto a nivel colectivo como económico y clasificarse para las semifinales y el Mundial de Clubes sería considerado todo un éxito. Atención, todo un éxito. Pau, muchas gracias por ese pedazo de nivel 1.28 meses, hermano. Un abrazo enorme. Muchas gracias, muchas gracias. En 2019, la FIFA anunció que cambiaba un nuevo formato para el Mundial de Clubes, que se jugaría cada cuatro años y contaría con 32 equipos, entre ellos cuatro campeones de la Champions entre 2021 y 2024 y varios clubes europeos por méritos deportivos. La pandemia obligó a aplazar la primera edición programada inicialmente para 2021 y atención porque ahora aquí es donde llega la papeleta para el Barça. Dice, las debacles europeas de los años anteriores han afectado a la posición del Barça en el ranking de la clasificación del torneo y en los últimos meses los pronósticos no eran demasiado optimistas. La clasificación para cuartos de final ha sido un golpe sobre la mesa y ha abierto la posibilidad de disputarlo. Pero, pero, dice, las opciones pasan ahora por llegar a semifinales de Champions y competirlas bien. Es decir, ganar los dos partidos. Te lo digo yo claramente porque si no la cosa es muy complicada. Te contamos la película con pelos y señales. Dice, atención, el Atlético de Madrid es el rival de los culés para obtener esa plaza, para pelear la plaza restante del Mundial de Clubes. Tras la victoria ayer del conjunto del Cholo Simeone, del Cholo Simeone, en los penaltis, dice, porque las prórrogas y los penaltis no se contabilizan, la clasificación para los cuartos de los colchoneros, dice, se queda en 65 puntos. El Atlético de Madrid obtiene en total 65 puntos. Y por consiguiente, pese a la victoria y clasificación ante el Nápoles, el Barça se queda, por lo tanto, con 59 puntos. Es decir, nos saca una ventaja de 6 puntos el club madrileño. El club rojiblanco nos saca en el ranking 6 puntos de diferencia. Dice, la posible eliminación del Atlético de Madrid, evidentemente, daba esperanza al Barça. Pero el cuadro rojiblanco ganó, hizo una buena actuación y ha remontado la eliminatoria ante el Inter. Por lo tanto, dice, y es que aunque el Barça pase a semifinales y lo haga con dos victorias, en cuartos, y el Atlético de Madrid caiga con dos derrotas en la misma ronda, los culés aún estarán a un punto del Atlético de Madrid. Esto es una locura, esto complica mucho el tema, esto complica muchísimo el tema, y evidentemente se pone muy complicado. Dice, ahora, sin embargo, el Barça necesita pasar a semifinales, sea como sea, para quedarse con la plaza. Insistimos, los de Xavi están actualmente con 59 puntos. La plaza, pues, se decidirá dependiendo de los resultados de los equipos, tanto en cuartos como en unas hipotéticas semifinales. El Barça necesita llegar al menos a una ronda más que los colchoneros y ganar los máximos partidos posibles. Y ojo a esto, para que entendáis el formato. Dice, pasar de ronda te otorga un punto. Y ganar el partido te otorga dos. ¿De acuerdo? Dice, cabe recordar que la UEFA prevé que en caso de empate, en el ranking este del Mundial de Clubes, el club con mejor resultado en Champions en los últimos cuatro años, obtendría la plaza. Es decir, en caso de empate el Barça estaría fuera. Hay que conseguirlo como sea. Y te recuerdo que a la fecha, te recuerdo que a la fecha, el Barça, pues, lo tiene complicadísimo. Complicadísimo. Y aquí tenemos en pantalla los equipos clasificados ya para el Mundial de Clubes 2025. Atención porque ya hay equipos que tienen su plaza asegurada y son los siguientes que están en pantalla. Te lo explico. Mirad. El Chelsea. Y mucha gente dirá, ¿por qué está el Chelsea? Cuando el Chelsea está fatal. Pues porque, según la normativa, según la normativa, el Chelsea fue campeón de la Champions en 2021. Por lo tanto, tiene plaza directa. El Real Madrid también, porque fue campeón de la Champions en 2022. El City por ser campeón de 2023. Y nos faltaría una plaza para el campeón de esta temporada. Después, por ranking de la confederación, UEFA tenemos Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, el PSG. Tenemos al Inter. Al Oporto desde Portugal. Al Benfica también desde Portugal. Al Borussia de Dortmund. A la Juventus. La plaza de España todavía está por ver. Es decir, tenemos o bien el Barça o bien el Atlético de Madrid. En Brasil, en la Comebol, tendríamos al Palmeiras, al Flamengo y al Fluminense. Restarían tres plazas por saber todavía. Monterrey de México, de la CONCACAF. El Seattle, de Estados Unidos. Club León de México. Otra plaza más de la CONCACAF por decidir. El campeón de la CONCACAF, de la Champions, de la CONCACAF 2024. En Arabia Saudí, en Asia, el Alilal. En Japón, perdón, el Red Diamonds. El campeón de esta temporada, también faltaría por confirmar. De Corea, el Jebun Motor, o el Lulsan HD. en Egipto, en principio, por ser campeón de la Champions, el Alili, de Egipto. De Marruecos, el Widad de Casablanca. Dos plazas más de la Confederación Africana, por decidir. Y tenemos de Oceanía, el Auckland City. Y, ojo, en Estados Unidos, en la CONCACAF, habría un equipo más. Que sería el equipo del país organizador. Por lo tanto, ahí tenemos los equipos ya clasificados para esta competición. Por lo tanto, el Barça, a esperar y a ver si hay opciones de entrar o no. Déjame en comentarios si piensas, si crees que el Barça estará en este Mundialito. Lo tiene complicado, pero no es imposible. Así que, veremos qué pasa en la siguiente ronda de la Champions.